Un tema que es casi un himno para la familia Guardia Rosas Un tema que le gustaba mucho a don Abelardo Guardia Neira, el maqués de pausa Él siempre pedía esta canción, mi destino Me he terminado por mi destino, todo el camino me doy de aquí No hay obres, padre querida, si mi destino es Andarasi No hay obres, padre querida, si mi destino es Andarasi Adán y pobre ya no hay trabajo, son los grandes y diversiones Para que quiero la vida, si mi destino es Andarasi Para que quiero la vida, si mi destino es Andarasi ¡Vamos, Freddy! ¡Apañero disco! Tomando tragos, tomando vino, en las cantinas se demoró Amigos míos, no me critiquen, si mi destino es Andarasi Amigos míos, no me critiquen, si mi destino es Andarasi Amigos míos, no me critiquen, si mi destino es Andarasi Ay cielo, cielo, cielo bendito y fiel que sigo de mi laza Abre tu bendita puerta para entregarte mi corazón Abre tu bendita puerta para entregarte mi corazón Madrecita linda, madre adorada, nunca te olvides de tu pobrecito Madrecita linda, madre adorada, nunca te olvides de tu pobrecito Madrecita linda, madre adorada, nunca te olvides de tu pobrecito Madrecita linda, madre adorada, nunca te olvides de tu pobrecito